CITA GAMER Lo bajan de precio Este juego, o sea, la intro del juego está increíble Sí, por eso la estoy dejando Sí, la estamos dejando para que la vean tantito No la vamos a dejar completa porque está larguita Es toda la canción del Chala Échala Este, los mexicanos saben a qué me refiero Pero está súper chido este juego Pero cañoncísimo O sea, es una cosa fuera de este mundo Como Celo Majin Buu Ah no, Celsi es de este mundo Celsi es de este mundo, ¿verdad mi amor? Bueno, está bien Olvídenlo, la estoy regando No, Celsi Celsi es de androide Celsi es androide Majin Uba, por favor alguien díganle que se ve Muy feo ese mono Cinco, es verdad Ya vieron Que mi traje parece del androide El de el androide 18 Este juego está muy muy chido La verdad es que Diana y yo lo jugamos mucho Yo soy level como 80 o algo así Este, pero pues estamos jugando desde la cuenta de Diana ¿Por qué está conectándose? Ah, como quieras se tiene que conectar aunque sea single Ah, bueno Este, porque puedes recibir regalos y cosas de esas Lo que estés en single Ah, ok Entonces Este juego la verdad Diana y yo lo jugamos un chorro Pero o sea Un chorro Entiendenme Juntamos como unas 60 horas entre un fin de semana y la siguiente semana Y así O sea Regresábamos de nuestros trabajos Este Y Tienes 628 mil cenis ¿Qué onda Diana Lorena? ¿A qué te dedicas? Diana, vendes droga, ¿verdad? Diana Diana Dime la verdad ¿De qué hablas? Diana, dime la verdad ¿Cómo tienes tanto dinero en tan poco tiempo? Diana Bueno, no sé Diana, ¿te dedicas al narcotráfico? Ay Diana, dime la verdad Mira Este Diana, dime la verdad Oscar, ya deja de decir esas cosas feas Bueno, ahí no es Creo No, estoy yendo acá Pero ¿Cómo sabes si es ahí? Es en Versus Ajá El único lugar donde puedes explicar la Versus Es del otro lado No, 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 no Pero no Se pasa que sí es ahí Se pasa que sí es ahí ¿Aquí? No No, allá no Sí, allá Ajá 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 Creo que ese es Versus Pero cuando estás online Creo que sí Bueno Eh Nosotros jugamos mucho Pero en las Es que nunca En dos compuentes diferentes Exactamente Jugamos en línea No, ahí no Ahí no Ahí no Ahí ya Local Battle Nunca hemos jugado aquí Yes Two devices Sí Ok, ¿quién va a ser Player 1? Yo Bueno, pues pícale Pícale Start Ah, ok Y yo voy a ser Vegeta Oh my god ¿Qué skills tiene? Ah, no Ya me acordé ¿Quién es mi favorito? Sale Digo Ustedes me entienden Sí, definitivo Bueno, en local co-op Solamente podemos jugar Battle de hecho nunca hemos jugado versus nunca mejor no tengo idea creo que yo no no sabemos no manches nunca hemos jugado de hecho quien sabe cómo se juegue no se juega de la manera tradicional aquí no se juega aquí no jugamos así aquí no jugamos así si te lo encargo hiciste o sea no hiciste nada gracias ni siquiera veo nada si es normal porque dejaste que me cargara porque tienes tantos soy freezer y tu mona es mejor que mi mono y todo lo que te quité si no importa yo te creíste yo te creíste hashtag te maté hashtag knockout vámonos no eres la única con superataques no sé por qué me pegaste con ese la super explosión esa estaba cambiándome o sea estaba moviéndome retry no pero debió haber sido charácter select este es mi carácter o sea no es mi otro bueno está bien tú sí sí yo sí voy a escoger otro 5 5 5 5 5 5 si si te lo encargo si le encargo señorita que cosa que cosa no puedes usar este este es mucho más rápido que tu mono pero de lejos más por eso me encanta por eso yo soy Freezer Clan porque no lo pudiste esquivar se esquiva de manera diferente te salvaste de tu churro pero ya te odio es que yo en este juego si soy bueno mi amor yo también que onda Diana yo soy level de que 80 yo que nivel soy como 50 apenas no retry no Dios mío la gente está cansada de verme no espérate espérate Diana te estoy poniendo una rastrada de indignidad y déjame cambiar de mono no y luego te cargas bien lento tú tienes light o energy charge yo tengo maximum charge te salvaste mira si estás consciente de que no eso no va a volver a suceder ¿verdad? no huyas no huyas cobarde no huyas ya pero como como me pegaste no huyas no huyas o sea ya se acabó esto se acabó hasta que no me pegaste y ahora si ya fallece ok ya aprendiste a esquivar eso me agrada eso me agrada he de confesarlo quiere decir que ya no te voy a ganar tan fácil ¿verdad? o sea ya te tengo que ganar con combos ya te tengo que ganar con combos eso es lo que significa ¿verdad? ya te tengo que ganar con combos ya deja 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 ¿cuál deja? ay mira si te quiero ganar con esa bolita mi ataque lo lancé primero Diana ¿cómo te pones a hacer un ataque de esos quedándote inmóvil cuando yo empecé mi superataque yo empecé el ataque primero yo empecé el ataque primero yo empecé el primero no yo lo empecé el primero no Ritra no yo no le piqué yo no le piqué yo no le piqué ay que tipa que tipa deja de cambiar deja de cambiar deja de cambiar deja de cambiar no quiero pelear contigo ya ay 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 bueno voy a elegir a otro si ya voy a ponerme más nivelado si o sea si te estoy poniendo una arrastrada muy fuerte este si quieres elija también me mona no elija tu mona bueno ahí a ver si me ganas a ver si así me ganas o sea ya soy un saiba a ver si así me ganas si así pierdes Diana aparte acuérdate que no eres un este no eres nivel 80 aquí ajá eso que tiene que ver fijate no suelta me oye si me vas a oye si me estás poniendo una arastrada que onda los saibamens son malísimos mínimo te tengo que pegar algo no puede ser me hiciste perfect no puede ser Oye, mi mona sí es muy lenta, ¿verdad? Tu mona es lentísima Lo que le sigue Lo que le sigue, ¿eh? Voy a seguir con... Con pan Usamos una diferente Como quieras Ah, yo voy a elegir a esta Me cae bien Me cae bien, es azul Ni siquiera vi que ataques tengo Bien Gané yo Bueno Ey, ya, suéltame Así Así Mira, piensa otra vez Abaste mi stamina Interesante Pero yo también la fui Ya, no puedes evadir No puedes evadir Se ocupa dos Sí, se ocupan dos No, Diana ¿Achis? ¿Qué dice? No tengo idea de qué sucedió Pero no, no tengo idea de qué sucedió No puedes evadir No puedes evadir No puedes evadir Que desesperación Sí, ya, ya se iba a día a ese Marí, fallecí O sea, con pan si eres chida O sea, ya para esta última pelea Un pan versus Este... No No, no le piqué Un pan versus freezer A ver Ok, un pan versus freezer Yo también creo que sí Yo también creo que sí Pero como puede que sí Puede que no Me ganaste con el Cybermen ¿Qué? Me ganaste con el Cybermen Me ganaste con el Cybermen ¿Qué? Me ganaste con el Cybermen Con este Ah Let me show you true terror Let me show you true terror Me cae muy bien Freezer Es malo, mi amor Sí Me caen bien todos los malos No me aguades aquí mi... Sí, te lo encargo Sí Por favor No me aguades aquí mi fiesta Diana Diana No te la pases haciendo eso todo Ah No No, ¿sabes qué? Está bien No, ya no Ya no te lo voy a aceptar Nunca jamás Pero nunca 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 ¿Ok? Está bien It's ok Si tuviera mi mono Pero no lo tienes No, no lo tengo No lo cujes No lo cujes ¿No? Claro que no ¿Qué usaste? Un superataque Bien hecho Bien hecho Me agrada tu manera de pelear Ay Te está salvando un choro Así Así Oh, no Eso Oh, qué estrés ¡Qué estrés! ¡Ah, no! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué pelea! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ya deja de estar corriendo ¡Qué estrésante pelea! Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo me puedo revivir vida ¿Sí? Ahí te encargo ¿Qué onda? ¡Quítate! No, nada de quítate ¡Ah, estás bien, menta! Morín Si mueres es por tu culpa Por menta Eso ya no va a funcionar Ni una sola vez Ni una sola vez ¿Sí? ¡Ah, te odio! Bien Y esa era la última pelea ¿Por qué? ¡Te iba a matar! Pues ni modo Bueno, señores Entonces esto fue Dragon Ball Xenoverse El 1 Porque somos pobres Bueno, señores Por favor Compártan el video Suscríbanse al canal Y nosotros nos veríamos En el siguiente video de Cita Gamer ¡Hasta luego! ¡Bye!